¿Qué es el juicio operativo de Tucumán? ¿Qué es el juicio operativo de Tucumán? Y ahí viene toda una interpelación. ¿Y el libro, dónde se lo puede conseguir? El libro se lo compra tanto en la facultad, en la editorial Humanitas, en Edun. Y también está a disposición de todos los tucumanos para no únicamente, como decimos, saber lo que pasó, sino pensar por qué pasó lo que pasó. Por último, en su discurso, habla de hospitalidad. La hospitalidad que es un gesto de dar cabida a lo distinto, de dar cabida a lo que no se conoce, de dar cabida y esperar respuestas siempre movilizadoras y que sumen. Así que para eso, para nosotros es muy importante.